Hola yo soy Jero Brantrenales, aquí un nuevo video y estamos por fin de regreso en skyblog espero poder terminar de grabar este video y no me molesten, vamos a matar a esta oveja no se, iba a decir abeja, pero bueno, uy ese pequeño lagazo que apenas estoy entrando vamos a esperar que se genere todas las construcciones que hay, aquí arriba también ya se que llevo no se cuantos días sin subir videos continuos o un poco de lo que a mi me gusta subir últimamente pero es que he estado un poco ocupado y realmente pues me es difícil grabar a veces un video y por eso subo pvp porque pues se me hace más fácil y más rápido grabarlo que pues estar grabando un capítulo ya preparado lo que quería hacer en este episodio, que bueno realmente ya le avance un poco es lo que están viendo aquí, o sea es una granja, porque me estoy quedando bug de trigo, de caña de azúcar, de patatas y de zanahorias que realmente van a ser dos de trigo y una de patatas y una de zanahorias no se si agregarle más, vamos a ver si podemos matar a este Enderman este y pues esta es la decoración, estas luces no se las quería poner pero por temas de que esto está tapado y para que no spawneasen mobs y para poder plantar bien las semillas ya que en estos últimos puestos no se plantaban aunque no había luz pero pues así evito spawneo y aquí esto, esto lo tenía antes todo de esto pero bueno y pues dejé esta parte que pues simplemente es solo rellenarla que vamos a ver si en este episodio lo podemos hacer este va a ser un poco tedioso ya que bueno pues esto no he entrado muy seguido a skyblock porque quería grabar antes de seguir este avanzando y también hay otra cosa que pues les quiero enseñar que acá pues pueden ver este como que esto que es donde yo aparezco, o sea si pongo is go yo aparezco aquí o sea es como que como lo que tenía en el anterior mapa pero esto lo estoy mejorando un poco y aquí pues puse esto y realmente aquí no sé que como decorarlo para que quede bien iluminado y pues se vea bien a que pues yo tenga gama pues para que esto se vea un poco decorado como por ejemplo también esto que puse aquí esto que pues realmente no se ve mal, o sea se ve bien y pues aquí arriba pues también he hecho algunos cambios bueno aquí en esta zona no, pero aquí arriba este aquí arriba ahí podrán ver algo bueno aquí no estoy seguro si enseñe esto que es estos bloques de diamante y para los que no sepan este los bloques de diamante sirven para subir de nivel la isla y para subir de nivel necesito hacer un reto que es el último que es tener el nivel a la isla 15.000 o sea antes si no me equivoco aquí son 3 a 4 stacks de diamante estaban en mi isla a nivel 700, nivel 800 y ahorita es 1200 o sea entre más construyas mejor este pero con los diamantes aumentó aún más este pero bueno este vamos a ver hay que conseguir realmente demasiado diamante porque quiero hacer un reto aquí aparte de ese de conseguir el nivel 15.000 pero yo lo quiero hacer haciendo una plataforma de estas de puro diamante o sea va a estar un poco cabrón por así decirlo porque si está complicado comprar este los diamantes como verán pues no tengo casi dinero porque me gasté bueno aparte de que ven un moderador no un helper perdón de aquí me dio dinero este y pues se lo agradezco mucho y si puede darme más pues que me den más dinero porque realmente si lo aquí tengo un problemita bueno que aquí está la redstone no me cago en este esto se tiene que poner así porque si no me equivoco aquí había agua y porque bueno pues la necesito quitar para que pues bueno tapar más bien para que no venga por este lado y me quite toda la redstone y bueno aquí también tenemos una palanca para prender esta lámpara tenemos creo que nos va a faltar bastante tierra por lo menos un stack y medio a ver aquí es esto llega aquí esto ponemos aquí bloques se podría poner nada se podría poner solo luz pero realmente a mí me gusta ponerlo así y aquí este esto es así bueno aquí va esto que esto sí lo puedo poner no esto esto no va aquí o sea esto aquí en esta isla en esta isla en esta hilera va más bloques así y aquí no ahí sí había agua o sea que vamos a ir por más enderpearls enderpearls por más tierra o sea que pues ya vamos a acabar o sea no es gran cosa ah y también tengo que enseñarles otra cosa pero creo que aquí sí la cagué un poco no sé si funcione o no o hayan cambiado algo dentro del servidor o sea por algo que está abajo o sea que ahorita que bueno terminemos aquí que espero y no dure demasiado o sea que aquí vamos a poner esto y esto y esto y esto ahí y ya ya estaría o sea que vamos a poner esto así y la lo que sería what porque me quedé ahí what qué pasó ahí bueno aquí vamos a tapar esto para hacerlo como se dice no me acuerdo si esto lo había tapado no esto no lo creo que no lo había tapado así o creo que sí lo tapé pero no de no de todos los lados pero bueno aquí vamos a hacer esto para pues poder poner la tierra sin que se salga el agua ya que bueno ya está aquí todo esto preparado a ver aquí me faltó esto vamos rápido y ahora aquí pues me tengo que venir a este lado y ver si tengo nether brick para poder hacer más escaleras aunque creo que no van a ser necesarias creo ok creo que no o sea son una dos tres y cuatro o sea que no pero no sé si los slabs uy 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 ok no pasó nada a ver esto aquí los slabs y las escaleras las pongo para que los ítems no queden aquí arriba y para que tampoco expone nada y para poder subir de una forma más cómoda a ver aquí tengo que hacer esto no sé pero vi alguien por ahí espero y no habrá haya sido imaginación mía pero bueno aquí vamos a hacer esto y creo que ya sería todo vamos a hacer esto este no justo queda esto bueno aunque me falta aquí la luz si no me equivoco allá también la puse si aquí si la puse pero aquí no este vamos a ver si tenemos aquí la sila silanters para ver para que no expone nada de este lado este vamos a subirnos para poder ver bien y este aquí mientras no se me caiga un ítem ahí abajo donde está la razón bueno aquí ya no esto y este bueno ya esto obviamente estará plantado y pues esto lo tengo que recoger lo voy a recoger con fortuna más las patatas y las zanahorias el trigo creo que no aunque también estaría bien porque las semillas se venden muy bien y aquí abajo bueno este aquí abajo hice una pequeña bueno hice varias construcciones bueno no muchas tampoco es decir eso pero este bueno aquí también esta plataforma no se sinceramente he hecho plataformas que casi no las ocupo bueno hice una que ahí se ve muy muy cantosa o sea es otra granja de cobblestone ahí podemos ver bastantes mobs arriba y unos cuantos zombies abajo zombies aldeanos que realmente me gustaría poderlos hacerlos hacerlos zombies o sea hacerlos otra vez aldeanos pero no es el caso acá bueno este es un esqueleto con una name tag en un minecart para que no despaunee y para que no se no me lo maten lo protegí aquí bueno esto no se si lo enseñe modifique la granja de calamares de menig o sea solo estaba aquí pues me molestaba un poco donde la había situado así que la moví hasta aquí atrás y pues la hice un poco más grande y realmente no me llevó tanto tiempo poner los carteles fue muy rápido sinceramente pero pues ya es una costumbre estar trabajando tanto tiempo aquí y esta pues es la construcción que les decía ahorita vamos con eso que es un spawner bueno un spawn o una aldea una villa un generador de golems bueno es una forma de iron o mejor dicho pero este no sé si hay algún problema con con la villa o con estas casillas que las hice un pequeño más un pequeño más pequeño las hice más pequeñas o sea esto tendría son 4 por 4 o sea esto tendría que ser como 5 por 5 más o menos no estos son 6 o sea que tendría que llegar esta aquí otra aquí otra aquí aquí bueno tiene que ser aquí 4 por 4 donde está el cristal blanco por aquí tiene que llegar más y así los aldeanos quedan pero como me acordé de la granja que hace Kaumaru o sea él siempre lo pone así para poder hacer el círculo ese y las torres gigantes obviamente eso no lo voy a hacer aquí este y aquí están son 16 aldeanos o sea traje creo que 8 aldeanos de abajo y con este spawner de zombies saqué los demás aldeanos porque realmente abajo pues era un problema sacarlos no el problema era sacarlos sino subirlos que es lo que que lo que no quería este vamos a hacer aquí un water drop y aquí bueno aquí quité las puertas para ver si la granja funcionaba este no estoy seguro si es la granja o hay algo aquí que pues todos los aldeanos se quedan en esta esquina este no sé si tenga que ver con la granja porque bueno más o menos donde está está allá la granja está acá bueno más o menos estarían en una esquina de la granja y no estoy seguro si ellos fíjense yo me acerco y ellos se alejan esto esto también lo tengo que ver no estoy seguro de que si tenga que mover la granja o tenga que moverlo de arriba supongo que movería esto porque es más pequeño que esto pero bueno espero y que esto sirva y si no sirve pues ya la voy a dejar y lo voy a seguir con la granja de estos aldeanos y pues creo que eso es todo por todo lo que he hecho o sea no he continuado con las estatuas porque pues si lleva su tiempo o sea conseguir bastante lana me gasto un cofre y medio lleno de lana o sea de un color o sea y más el dinero que uso para poder comprar los tintes en dado caso de que no 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 tenga este y pues en el nether no he hecho nada si si he hecho algo o sea vamos a ir a verlo o sea he hecho una construcción que bueno también la tengo que terminar pero por temas del iron pues no la pude seguir o sea que pues es un problema un poco grande este bueno es esta parte que realmente no sé si la voy a dejar así o la voy a cambiar este es una granja de endermans bueno yo tenía una granja de endermans igual a esta solo que en vez de de así que esté hacia abajo la tenía hacia arriba esto prácticamente estaba aquí arriba y yo tenía que subir para que los endermans se spawneasen pero aquí pues puedo estar aquí y pues hacer las cosas un poco mejor por así decirlo esta es la zona donde pueden spawnear y pues puse esos cuantos hoppers para poder obtener unas cuantas enderpearls enderpearls este no sé si esto lo modifique lo de arriba para que quede un poco estético y ya lo de abajo pues no se verá tanto pero bueno y pues lo que quiero hacer es este diseño de tres este iron bars uno de stone brick y luego igual o sea así hasta arriba o sea hice esto esta pared y luego hice esta pared obviamente para no caerme y también convencé esta pero pues me quedé sin iron más los hoppers todos los hoppers que usé en la granja de calamares que ahí si se fueron como 8 stacks más o menos este y pues espero que pues me esperen un poco con los videos un poco mejor ya que me estoy acomodando un poco el horario para despertarme ya que pues a veces tengo insomnio y no puedo dormir y pues me levanto a veces muy tarde y a esa hora es la normal que me pongo a grabar así que pues espero y pues comprendan este no no hicimos gran cosa en este episodio bueno solo terminar esto que realmente ya lo quería terminar y también pues empezar algunos proyectos este no sé cuánto dure ya esta serie porque realmente tengo muchas cosas planeadas que hacer pero no sé si tenga el tiempo para terminarla porque este esto tiene mucho trabajo detrás obviamente no esta creo que esta isla superó a la anterior y es lo que tengo que hacer para la siguiente temporada si es que hago una tercera temporada en servidor o la hago en solitario se podría decir en un servidor en un mundo normal o sea empezar ahí desde cero pero ahí obviamente será un poco más complicado porque no tendremos la ventaja como de comprar este spawners y no sé qué tantas cosas más conseguir el iron será un poco complicado hay también otra cosa que se me olvidó comentar es esto esta isla la granja de cactus que realmente lleva su tiempo realmente por la cual dejé de subir skyblock por un tiempo es porque estaba harto de construir y construir esto yo dije voy a hacer todo esto de esto pero sinceramente me cansé solo con hacer la mitad de la mitad de esto no no es muy difícil pero tampoco es muy fácil porque tienes que poner y quitar bloques y pues aquí verán algunos bloques que no deberían de estar pero es para que estos cactus se puedan quitar aunque estos no sirvan y esto sí este aquí solo me falta terminar esto que realmente esto ya es muy poquito pero lleva su tiempo y pues realmente pues me tendría que poner a vender todos estos cactus para conseguir algo de dinero y seguir trabajando en estos en este mundo por así decirlo y también me gustaría completar todos los retos al 100% o sea tener este todos los retos al 100% o sea si un reto se puede hacer 100 veces hacerlo las 100 veces este lo del cactus lo del tinte del cactus es fácil lo de la cobblestone también es un poco fácil lo de el papel creo que ya lo dije lo del pan también ya va a ser un poco fácil este lo que sí será difícil si no me equivoco creo que serán los este ya no se puede lo de los discos la comida es un poco trabajoso porque no lo cambiaron si no me equivoco cambiaron esto y realmente era un poco molesto porque ya esto ya ya me lo sabía de memoria pero le agregaron creo que una o dos tres cosas he de decir que acomplete algunos retos fuera de cámara porque pues mientras yo estaba aquí trabajando pues necesitaba hacer algo así que mientras había gente que ya me conoce aquí en el servidor le decía vengan aquí a mi isla para que me ayuden a completar el reto de la party porque ese no lo había completado en el anterior y pues aquí sí sí lo pude completar porque pues sí vino más gente para poder este hacer eso creo que esto será todo por el día de hoy de Skyblog este no no es gran cosa creo tampoco no sé si esto es click bay o no y no dice el waterdrop pero realmente me vale un poco lo que es el click bay pero no estoy poniendo el título engañoso ni nada para que hagan click pero bueno yo soy Jero y pues nos vemos hasta la próxima y pues espero y les guste lo nuevo que voy a traer o sea va a ser un poco diferente pero mucho mejor así que yo soy Herobrine por tercera vez creo que me estoy despidiendo así que nos vemos chao chico 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 ¡Suscríbete al canal!